que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual bienvenidos a la rueda del destino con susana pérez donde primero os invito a suscribiros aquí en el canal de youtube si no lo ha hecho antes dando la campanita para que encima todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas las novedades que siempre tengo con cariño y respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirar te lo pongo y fácil manda un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo o amiga de dar un me gusta en la página oficial de facebook en fernando javier de cous espiritual para donde estemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación y antes de dar la bienvenida a nuestra querida amiga susana pérez vamos a ver esta nueva predicción cumplida las condiciones climáticas que frío que fenómenos estamos viendo en el planeta vamos a ver otros fenómenos como estos en los próximos días fuertes nevadas esta cosa que se viene presentando ustedes la vivieron hace poco ya entiendo que todo está un poco más tranquilo pero acá pues también esta semana fue bastante dura para los neoyorquinos bueno yo no descarto que realmente tengamos alguna alguna acontecimiento realmente atmosférico en cuestión de días valeta luna junto a la fortuna y el mundo nos hablan de algunos movimientos por otros lugares quiere decir nieve todavía sigo viendo frío en algunas partes que puede ser por la zona de lo que es nueva york toda esa zona hacia arriba si se nota como el frío y ahora sí amigos amigas tenemos a esta maravillosa persona a susana pérez bienvenida susana hola fer contenta por aquí de poder hacerte muchas de las preguntas que siempre nos están enviando a través de las redes sociales a través de las tuyas donde siempre estás publicando predicciones cumplidas como esta que acabamos de ver y también a través de la mía arroba marcia susana tv donde ustedes siempre están escribiendo las preguntas que semana a semana le hacemos a fer comienzo fer de una vez a preguntarte en el directo que hicimos esta semana te comentaba de un candidato presidencial en perú que está hablando que el covid podría combatirse con aguardiente mi pregunta específicamente es podría haber un cambio de rumbo político en perú y que vaya a desencadenar en propuestas como esta que estamos escuchando que en muchos casos pues resulta descabellada para el manejo del nivel de una pandemia que está viviendo el mundo que dicen tus cartas bueno pues vamos a verlo a mí me parece asombroso susana lo que me acabas de contar no había escuchado la noticia y es sorprendente sorprendente pero vamos a ver qué vemos las cartas para estas personas en perú estamos grabando a 30 de marzo 2021 son las 3 de la mañana hora de la noche hora española y vamos a ver qué dicen las cartas con cariño y con respeto para todos no tengo nada preparado vamos a ver si realmente es verdad o mentira o una ridiculez que esa persona se ha tirado y que puede ser un gran error político para esa persona bueno tenemos lo que es en la luna tenemos la muerte tenemos el emperador tenemos la torre tenemos el loco bueno amigos amigas realmente eso es un descontrol realmente no hagan caso realmente sobre esto que se acaba de decir porque eso es mentira vale así que mucho cuidado mucho cuidado sobre este tema de hacer caso realmente algo miso a esas situaciones ustedes lo que tienen que hacer vosotros lo que tenéis que hacer realmente es solamente hacer caso a los médicos y a los profesionales en la rama de la medicina así que no hagan caso a esto porque es falso y esto sí siento que le va a traer problemas y consecuencias muy negativas volvemos a decir la fecha estamos grabando 30 de marzo 2021 son las tres y un minuto prepárense porque yo no descarto que de aquí a 15 20 días vaya a tener realmente problemas muy serios esta persona que ha mencionado susana esta falsa realidad lamentable pero cierto que esto esté pasando en el manejo de la pandemia en algunos países y que se atrevan a recomendar este tipo de cosas que médicamente pues no tienen ninguna validación voy a pasar a preguntarte ahora por eeuu fer el presidente joe biden acaba de decir que vacunará contra el kobe 19 para la fecha de abril ya estarían muy adelantados en el tema de las vacunas ya podrían estar vacunando a las personas en su totalidad sin límite de edad que dicen las cartas esto es posible eeuu adelanta en el manejo de la pandemia pues vamos a ver qué es lo que vemos si realmente sale que sí bueno la primera carta que ya nos está indicando realmente es el sol junto al mago lo que no está indicando realmente que si hay actividad si va a ponerse las pilas como decimos que en españa se activa de una reactividad realmente muy importante y yo sí veo que la vacuna va a implementarse más rápido ahora eso sí salen como ciertos problemitas a no penséis que todo va a ser súper rápido porque de repente como que se detiene por algún motivo hay un momento de esto vale tenemos la rueda la fortuna la fuerza el loco la justicia la torre la luna lo que indican que ahí donde todo iba muy rápido porque tenemos cartas muy positivas el mundo lo que es los enamorados del emperador realmente contra la estrella del papa cartas muy positivas de avance y de progreso como movimiento rápido pero algo sucede que luego va a tener que parar un poquito o bien porque a lo mejor se quedan sin vacunas o alguna situación que se dé en el último momento pero si podemos decir susana que eeuu si va a estar muy rápido y desenvolviéndose muy bien sobre este tema de las vacunas pero quiero preguntarte si esto posiblemente tenga alguna relación con lo que advierte el cdc que ha dicho que podríamos estar frente a una cuarta ola de contagios de kobe 19 en eeuu que ver en sus cartas podemos llegar a esa cuarta ola tan temida venga pues vamos a mirarlo estamos grabando 30 de marzo 2021 3 y 4 minutos hora de la noche y vamos a ver si cuarta ola o no aunque sucede hemos hecho siempre muchas cosas a lo loco y luego pues hay circunstancias familia pues mira hablan de cuarto de ahora sí ya lo dejo ahora mismo tenemos creo que podría ser la última ola fuerte que todavía pasemos tenemos el mago tenemos la sacerdotisa la sacerdotisa tenemos la torre tenemos la justicia tenemos el carro la emperatriz el diablo la rueda la fortuna lo que nos están indicando realmente movimientos negativos y que el bicho todavía le falta una subida así que por favor estreme en precaución luego fijaros luego va a bajar y yo creo que podría ser la ola ya fuerte podría ser la última en eeuu unidos perdón la última ola representativa o sea tenemos que aguantar un poco estamos ahí pero eso sí seguirá habiendo contagios quiere decir que a lo que vaya a bajar luego esa ola todavía viviremos contagios y pérdidas de personas en eeuu sintiéndolo mucho voy a pasar ahora preguntarte nuevamente por latinoamérica me voy a chile porque sebastián piñera ha planteado también en medio de evitar la propagación del covid el cambio de las elecciones que tenían pautadas para el mes de abril están pensando pues llevarlas al mes de mayo qué dicen las cartas de estos fer crees que sea probable que estas elecciones puedan ser postergadas pueden ser llevadas hasta mayo o incluso las cartas de fer ven que vayan mucho más allá de mayo para evitar la propagación del virus en chile bueno pues vamos a mirar los 30 de marzo 2021 3 y 6 minutos hora de la noche hora española vamos a ver si hay retraso en las elecciones en chile bueno el bicho está todo lo que da luna diablo vale lo que nos está indicando realmente que si se van a postergar tenemos ahí la torre la justicia roda la fortuna si se postergan sí o sí se postergan vale yo creo que por lo menos dos o tres meses por lo menos o sea tenemos las sacerdotisas junto a la torre de la justicia en la roda la fortuna del loco la muerte y el colgado lo que nos está indicando realmente un retroceso en las elecciones y donde si volvemos a repetir por lo menos van a ser como dos o tres meses por lo menos en que luego se den pero si se van a dar o sea va a ser un tiempo muy breve dos tres máximo cuatro no creo que sean más vale por ahí por ahí luego ya tenemos la estrella tenemos el juicio tenemos el arbitaño la templanza el emperador y el mago lo que nos está indicando realmente que se reactivan también luego las votaciones a cuidarse mucho sobre todo entonces es el resumen de todas estas preguntas que he hecho en el día de hoy me enfocado específicamente en la el manejo de la pandemia de diferentes naciones pero gracias por permitirme preguntarte todas las semanas no al contrario siempre es un placer realmente tenerte y que seas aquí tus redes sociales también para que también te sigan siempre susana arroba marcia susana te ves mi cuenta en twitter e instagram por donde ustedes pueden enviar las preguntas que quieren que semana a semana le esté haciendo a ferro me espero por aquí arroba marcia susana tv un beso pues ya sabéis tenéis que seguir a susana y ya sabéis necesitas una consulta necesitas solucionar algún tema algún problema dudas me mandas un mensaje whatsapp en estos momentos al más 34 6 8 2 585 651 número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mis consultas instagram y twitter como arroba fernando j acos que además tenemos un contenido maravilloso también en instalar que tienes que seguir y me necesitan vente conmigo y facebook y youtube como ferrando javier coss espiritual por hoy me despido en este maravilloso programa de la rueda del destino con susana pérez y ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno de otros os mando muchos abrazos yo veo en el próximo programa puede ser donde aquí con vuestro amigo fernando javier coss espiritual coss espiritual